a la Casa Blanca, pero no todo el mundo celebra la elección de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca. De hecho, los migrantes que residen en los Estados Unidos han empezado a expresar su preocupación por su futuro. No nos olvidemos que parte del discurso en el que centró Donald Trump su campaña electoral fue en un mensaje anti-migrantes, no solamente para los migrantes ilegales, entre comillas, los sin papeles, sino incluso también para los migrantes que residen en forma legal. En algunos casos, también apostando a reforzar muchos mitos que se comunican en ese país. No nos olvidemos cuando habló sobre los migrantes haitianos que supuestamente se alimentan de las mascotas de los estadounidenses. Sí, cosas que Donald Trump dijo en la campaña electoral. Y ayer, de hecho, en la ciudad de Nueva York se ha empezado a ver un primer grupo de protestas de migrantes advirtiendo sobre lo que puede pasar con ellos. Y de hecho, vamos a dialogar con un especialista el tema migrantes, migración en los Estados Unidos, con el colega Víctor Hugo Castilla, que es periodista, que está en la frontera de Texas y de México, de hecho, desde el lado estadounidense. Buen día, Víctor Hugo, Damián Glance, te saluda desde Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros. Un gran gusto estar contigo esta mañana, Damián. ¿Cómo se vive la situación en esa frontera en especial, que de hecho es de las más calientes para la migración estadounidense? Debo decirte que hay mucho temor, incertidumbre, hay miedo debido a la elección del presidente Donald Trump. Y precisamente por lo que acabas tú de resaltar y hacer el énfasis de que él durante su campaña estuvo viniendo con ese mensaje en su plataforma política para deportaciones masivas. El día de ayer, en estos últimos días, me la he pasado mucho del lado mexicano y he estado hablando, comunicándome, charlando con migrantes que están esperando ya por mucho tiempo para tener una oportunidad y programar una cita migratoria a través de la aplicación CBP One. Y parte de la conversación ha sido en relación a que se van a estar generando más caravanas, es decir, más movimiento masivo de sur, centro y México hacia la frontera norte para tratar de ingresar a Estados Unidos antes de que llegue al poder Donald Trump. Pero por otra parte, también hay miedo e incertidumbre también de la comunidad migrante que está de manera irregular en los Estados Unidos, indocumentada, que se estima que puede haber entre 20 a 22 millones de migrantes en Estados Unidos regulares. Y hay ese temor también porque no se sabe exactamente qué tipo de iniciativas, qué órdenes ejecutivas va a empezar a dar. Así que está todo en el aire y mucha gente con temor. Bueno, Víctor Hugo, muchos nos acordamos de lo que fue durante la presidencia de Trump cuando en un momento había prohibido el ingreso de migrantes provenientes de algunos países árabes y había creado esta suerte de campos de refugiados, de migrantes que terminaban siendo una suerte de cárceles y uno tiene en mente esa imagen. Dice, ¿en eso estará pensando nuevamente el presidente electo? Bueno, para realizar unas deportaciones masivas como las que él vino anunciando, básicamente se va a requerir mucho esfuerzo y mucho dinero también para poderlo realizar. O sea, no es algo tan fácil como así lo dijo en los micrófonos cuando estuve en ruedas de prensa o haciendo mítines públicos. ¿Por qué? Porque para poder hacer una deportación formal primero necesitas detención. Y los centros de detenciones que existen actualmente en Estados Unidos son lo que en inglés se conoce como non-for-profit prisons, es decir, prisiones que son para generar dinero. Es decir, son independientes del gobierno. ICE no tiene suficientes centros de detención. Entonces se van a tener que generar espacio o hacer nuevas instalaciones para poder detener a estos migrantes que se llevan a detener a través de ruedas o como el método que se vaya a utilizar. Para que se entienda lo que estás contando, no es que va una fuerza de seguridad, identifica a un migrante irregular, lo toma y lo deporta. No existe esa situación porque de hecho hay que ver cómo eventualmente sale del país. Tiene que ir a algún lugar. Y si estamos hablando de millones de personas, tiene que haber una infraestructura dotada específicamente para eso. Correcto, correcto. Y eso cuesta. ¿Por qué? Porque son compañías que son subcontratadas y cuesta aproximadamente 90 dólares por día por migrante para tener en un centro de detención. Si hay un centro de detención de 2.000 personas, estamos hablando de 50 millones de dólares que te puede costar una sola instalación, un edificio que mantenga 2.000 personas. Es muchísimo dinero, aparte del costo también para trasladarlos al país destino. Entonces, estamos hablando de que también hay otro desafío. Hay muchos países que no tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos y no puedes hacer deportaciones directas. Entonces, que no es tan fácil, pero como quiera está el miedo a la incertidumbre. Estamos hablando de que aproximadamente 9 millones de personas han cruzado la frontera de manera irregular en los últimos tres años y medio. Estamos hablando de mucha, mucha gente. Víctor Hugo, evidentemente por la cercanía, la principal frontera por la que ingresan los migrantes es México. Pero ¿cuáles son hoy los países que están liderando la migración a los Estados Unidos? Ya sea en forma legal como irregular. Sí, los tres países o cuatro, para incluir también a México, que están siendo encontrados aquí en la frontera por la patrulla fronteriza, viene siendo Honduras, Guatemala, El Salvador y luego le sigue México. Esos son los cuatro países con más cruces irregulares. Pero lo que estamos viendo en estos tiempos, debido al anuncio de la virtual victoria de Donald Trump, es de que ahora menores no acompañados son los que están cruzando solos. Es decir, sin una persona responsable que los acompañe. La patrulla fronteriza hace unos días acaba de rescatar a tres menores pequeñitos que fueron abandonados en una balsa inflable aquí por el Río Grande. Y constantemente se están encontrando solos, cruzando la frontera, que traen simplemente un papelito con un número de teléfono y una dirección. O sea, está terrible. O sea, estamos hablando de que 110 mil, fíjate bien, 110 mil menores no acompañados solamente en el año 2024, el año fiscal 2024. El año anterior fueron 137 mil. Estamos hablando de que no ha bajado de 100 mil niños menores no acompañados anualmente cruzando la frontera solos. Y ahora los padres en la desesperación están enviándolos solos para tratar de que lleguen del lado americano y puedan ser entregados a algún familiar o alguna amistad. Es muy fuerte esa información que estás compartiendo con nosotros, Víctor Hugo, porque da cuenta de dos cosas. Sí, de la crisis migratoria que hay en los Estados Unidos, pero evidentemente de crisis profunda sociales y económicas en los países de origen que llevan a esa desesperación. Un padre es capaz de colocar a un hijo en una balsa para ver si él va a tener alguna oportunidad muy distinta a la que él tiene en su propio país. Víctor Hugo, seguramente te estaremos convocando en los próximos meses, en las próximas semanas, en cuanto aparezcan más novedades sobre cuál es el plan que tiene Trump en la cabeza para la migración en el país. Claro que sí, con muchísimo gusto. Al contrario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas buen día. Buen día.